Ella temblaba de amor Le contemplaba su tierno cuerpo sentada en el tocador Pintaba los labios, soltaba el cabello Muy lento me acerqué y con un beso profundo empezó a volar Recorrí por lugares, nadie había llegado Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroche, se fundían en cada beso Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro, cuando me dijo te quiero Música Sus padres no gustan de mí Y le prohibieron que me volviera a ver Y a hablar conmigo Música Pero es peor así Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Caricias plenas y derroche, se fundían en cada beso Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo Yo vi una lágrima en su rostro, cuando me dijo te quiero Música Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Quedó prendida a mí, todo y tanto de esos momentos lo recuerdo Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Música Yo solo quiero tenerla, y estoy echando entre mis brazos otra vez y otra vez Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Música Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Y yo me siento feliz Y yo me siento feliz, como es de bello este amor Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Por esa noche yo vivo, donde nos dimos todo, todo, todo Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche Música 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 Música